Agradecer a todos los que han hecho esta invitación y este gesto que es como se educa, más que nada, con gestos, ¿no es cierto? Felicitar la iniciativa, el que está llevado a cabo y señalarle a la maestra, a la maestra que es la que está presente, y esto también es un templo, la escuela es un templo, porque se cultiva lo más sagrado que hay en este lugar, que es la vida, y la esencia de la vida tiene que ver con, como decían las profesoras, con la paz, nacemos con paz, y nuestro destino final también tiene que ver con la paz, el asunto es transitar la vida con paz, ¿no es cierto? Y digo, una invocación, una plegaria, yo le pediría a Dios que le ayude a las maestras y maestros de esta escuela y de todas las escuelas del país y del mundo, nos ayude a enseñarles a los chicos palabras inteligentes y a alejarnos de las palabras ofrecidas. Yo le pediría a Dios que nos ayude a los maestros a enseñarles a los chicos conductas, firmes, carácter, personalidad, pero sin violencia, convicciones, convicciones profundas, pero nunca, pero nunca, sabiendo la unidad. Yo le diría que Dios se pude a encontrar la diferencia, el tipo al amor, el carácter, la definición, con paz y con unidad. Dimos en hebreo, Shalom, con la paz. Que tengan ustedes paz y bendición. Gracias, queridos alumnos, los santos y padres. Yo soy de la iglesia armonio apostólica y me llamo al Padre Rehabilitado. ¿Qué se va a decir? Dios, eso es un palabra, nada más. Nuestro pueblo, el pueblo armonio, es uno de los pueblos más antiguos. Durante toda su existencia nunca ha perdido la fe en la humanidad. Hemos sido perseguidos, hemos sido víctimas de un gran genocidio, pero hemos sido muy dispuestos por la paz y por la justicia. No hace mucho, creo que, poco o tres meses atrás, leía un libro. En ese libro había una frase que me captó la atención. Esa frase es así. Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Demasiado, construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Es una frase muy, una situación muy profunda, que la humanidad política con los luchas en esta frase. Nada más, les agradezco por esta invitación. Muchas gracias. Que tengan salud, larga, larga vida, y muchos éxitos. Que termine bien el año. Muchas gracias. 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 Yo soy la doctora de la comunidad de los Ciencias de los Ángeles y a lo mejor cuando pensaban que se podía decir no se me ocurría más cosas que aquello que me recuerda la Palabra de Dios Somos creados en imágenes, en la cancha de Dios no se hizo hombres, no se hizo mujeres, no se hizo personas y no se hizo la dignidad La violencia arranca la dignidad de la persona Ya me sé, violencia de la guerra, la violencia de las leyes por el proyecto en teoría todo aquello que nos daña con imágenes de Dios porque ofendemos a Dios, creemos en Dios cuando nos tratamos mal, cuando no nos creemos estamos tratando mal a la imagen de Dios que está presente en mí y en el cuerpo Yo solo quiero agradecerles para mi suerte la verdad, mi hermanos estamos aquí presentes, creemos en el mismo Dios lo que nos hace, lo que nos hace, lo que nos hace, lo que nos hace porque si las comisiones, así como en el 3, lo que está aquí el mundo que nos dejemos, como herencia, va a ser el fruto que van a recibir si queremos mujeres juntos, papás, mamás, maestros, maestras nosotros somos religiosos, nosotros los creyentes de Dios queremos hacer un mundo feliz entonces, si no, si podemos, de tal manera, este mundo que Dios es para todos que nos llevan en nuestras manos para que lo hagamos lindo, para que lo hagamos bien queremos que lo hagamos felices y contentos les da igual que lo hagamos ellos agarran los palitos esto que están hablando acá, que tienen sol pero esto es para lograr nosotros, si nos queremos mantener así felices, buenos, que se están matando de risa que juegan con los palitos es hora de dejarnos de probar y empezar a trabajar todos juntos con la paz que necesitan empezando por casa en la iglesia, en la citagoga donde podamos encontrarnos todos de vuelta como los ancianos como hijos e hijas del mismo Dios que nos ama que el Señor nos bendiga y nos bendiga a todos con su misericordia y su amorismo Amén